En este vídeo vamos a hablar de una inesperada noticia sobre Leo Messi que se ha hecho oficial en las últimas horas del último y brutal registro de Lewandowski y lo último de Neymar tras el partido de Champions contra el Leipzig. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Volvamos con la última hora de las grandes estrellas del fútbol, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación, analizar la primera noticia y vamos a hablar de la convocatoria con Argentina de Leo Messi a pesar de su lesión en la rodilla. El seleccionador de Argentina Lionel Scaloni informó este miércoles de la lista de convocados para los partidos de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022 ante Uruguay y Brasil. Con la presencia del lesionado Lionel Messi y de varios juveniles, la albiceleste visitará a Uruguay el 12 de noviembre en la decimotercera jornada y recibirá el 16 del mismo mes a la canarinha por la fecha siguiente, aún con un partido menos. Brasil y Argentina lideran invictas las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 con 24 y 18 puntos respectivamente. Messi fue convocado para estos partidos a pesar de que sufrió una lesión en la rodilla izquierda que le impidió disputar los últimos encuentros con el Paris Saint Germain. La nómina de 34 jugadores incluye varias sorpresas como la presencia de los juveniles Santiago Almada de Vélez, Santiago Simón de River, Ezequiel Ceballos de Boca, Cristian Medina de Boca Juniors, Matías Soulet de la Juventus, Gastón Ávila de Rosario Central y Federico Gómez-Gertz de Tigre. Otra novedad es la citación del centrocampista de River Enzo Fernández. El defensa Juan Foyt del Villarreal, Lucas Salario del Bayer Leverkusen, Alejandro Gómez del Sevilla y Agustín Marchesin del Oporto, son las grandes ausencias. Por tanto, sorprendente noticia, vamos a ver cómo lo encaja el Paris Saint Germain que ve que Messi se va lesionado a la selección argentina. Vamos a hablar ahora de uno de los compañeros de Leo Messi en París, del brasileño Neymar. El Leipzig está fuera de la Champions League. El empate cosechado ante el PSG dejó por el camino al equipo de James March. El técnico del Leipzig terminó el partido enfadado y dijo lo siguiente Estoy indignado con las decisiones del colegiado, no nos ha protegido y mi enfado ha sido la única manera de demostrar mi descontento con el arbitraje. Así lo dijo al término del partido. James March criticó el entrenador del Leipzig que el colegiado fue tremendamente laxo con el PSG y lo dijo así en algunos momentos, parecía como si quisiera un autógrafo de Neymar cuando le enseñó la tarjeta amarilla, no ha estado bien y en el segundo penalti tuvo que ir al bar cuando era evidente. Lamento que finalmente el Leipzig no pudiera vencer, aunque vio mucho mejor a los suyos. Jugamos bien desde el principio, marcamos pronto pero a raíz del penalti. El PSG cambió, nosotros estuvimos mejor pero por desgracia solo pudimos sumar un solo punto. Así concluyó por tanto el entrenador del Leipzig. Vamos a hablar ahora chicos de otro de los grandes delanteros de Europa que ha pulverizado los 100 primeros partidos de Messi y Cristiano en Champions League. El polaco ya encadena 20 victorias consecutivas y 8 partidos seguidos marcando en la UEFA Champions League. En esta veintena el delantero del Bayern ha marcado 28 goles, los tres últimos ante un Benfica que compitió en las dos jornadas de esta fase de grupos pero que ha acabado avasallado por una máquina de hacer fútbol. No se ocurren muchas maneras mejores de celebrar un efeméride. Lewandowski disputaba su partido número 100 en la máxima competición europea de clubes y se anotó un hat-trick, el número 25 de su carrera, que según los datos de B-Soccer Pro le confirma como el mejor centenario anotador en toda la era Champions. Hablamos de que Lewandowski ha mejorado los 100 primeros partidos de Leo Messi y Cristiano Ronaldo, los máximos goleadores en la historia de la Liga de Campeones. El de Varsovia ha parado el contador en 81 tantos, mientras que el argentino llegó a las tres cifras con 77 en su haber y el portugués con 64. Por poner en contexto, el promedio del polaco es de 0.86 goles por 90 minutos y a lo largo de sus 100 encuentros se ha quedado sin marcar en 42, pero en los 58 restantes sumó los 81 tantos, a razón de 16 dobletes, 2 tripletes y otros 2 pókers. De penalti fueron 14 sin fallo, hasta este mismo martes cuando erró por primera vez desde los 11 metros en Champions. Le gusta cebarse con sus rivales y en ese hambre voraz de Messi y Cristiano, ambos habían sido inalcanzables y en sus centenarios mejoraron los goles a la misma altura de Karim Benzema con 53, Raúl con 51, Andrei Shevchenko con 48, Thierry Henry con 46, Müller con 43, Zlatan Ibrahimovic con 39 y Arjen Robben también con 39. Ahora Lewandowski se pone por encima. Para entrar en la comparativa entre los tres astros, desglosamos sus goles divididos en tramos de partidos. La evolución de sus 100 primeros encuentros a nivel goleador es interesante y responde claramente a la evolución futbolística de cada uno. La madurez anotadora de Lewandowski, la conversión en alma libre de Messi y el Cristiano más 9 de los 81 goles en Champions de Robert Lewandowski. 28 han llegado entre los partidos 81 y 100, es decir, el 34.57% de su producción la ha cosechado precisamente en esta racha de partidos sin conocer la derrota en Europa. En 19 de los últimos 20, concretamente desde un 3-0 a la Estrella Roja en el que inició una dinámica de 9 encuentros seguidos marcando. Por lo demás en sus primeros 20, todos ellos con el Borussia Dortmund hizo 11 el 13% del 21-40. Ya en parte con el Bayern fueron 12. Fue creciendo con el conjunto bávaro a la vez que llegaba cada vez más lejos en Europa y se convertía en una auténtica apisonadora. Marcó 16 del 41 al 60 y 14 del 61 al 80 antes de desatarse en estos últimos dos años. Mientras Messi ha mantenido su producción de una manera más lineal como Cristiano, no arrancó como goleador pero se destapó más tarde para acabar haciendo 77 en sus primeros 100. En los 20 iniciales hizo 8 goles, en los siguientes 13 y se entonó entre el 41 y el 80. En esos dos tramos hizo 18 y 23 tantos combinados, el 53% de todos en sus primeros 100 partidos. Por tanto estos son los números de Lewandowski, Messi y Cristiano en Champions. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!